Seguimos en desayunos informales cuando es momento de darle paso a la próxima entrevista de la mañana. Y mejorar el tema en que se financia la política, en que se financian los partidos políticos y las campañas electorales, es un debe que tiene el Uruguay. Hay una comisión especial trabajando en el Parlamento sobre este tema. Está recibiendo a expertos para tratar de avanzar en cómo debería ser una mejoría de nuestra legislación en este tema. Diego Gamarra es director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica. Y ha sido uno de los expertos que ha convocado el Parlamento para informarse, para mejorar los proyectos que están sobre este tema. Le damos la bienvenida. Bienvenido, Gamarra. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Una precisión. Soy exdirector. Dejé de ocupar el cargo hace un par de meses. Pero de todas formas, profesor de alta dedicación de la universidad y profesor de Derecho Constitucional también. Y si ha estado en la Comisión del Parlamento invitado. Efectivamente. ¿Y cómo fue esa reunión con los parlamentarios? Bueno, creo que es interesante. Veo que hay una cierta unidad del sector político que aspira a reformar una ley de financiamiento de los partidos políticos. y específicamente de las campañas electorales, que tiene algunos defectos. Que si bien ha sido un avance su expedición, bueno, ha generado ya con el paso del tiempo, experiencia que permite revisar cosas y mejorar. Porque es un tema crucial y es muy bueno que los partidos estén alineados en repensarlo. El tema de la financiación de la política es crucial para una democracia sana. Fundamentalmente porque la idea de la democracia está fundada ante todo, en la igualdad de oportunidades y en la igualdad política de los ciudadanos. Y cómo el dinero incide en la política y cómo el dinero de alguna manera puede generar una distorsión en esa igualdad real, digamos, entre los ciudadanos. Es una cuestión crucial, ¿no? Que no se llegue a esa idea, que sería muy triste y muy mala, de que los políticos ya no responden a los ciudadanos, sino a los financiadores. Eso es muy delicado y por eso es tan importante que se tome con seriedad y que se trabajen estos temas. Así que es bueno que estén orientados a buscar nuevas soluciones. Hoy tenemos un sistema mixto. El Estado pone un dinero que se da según la cantidad de votos de cada partido en la elección. Y a su vez se permiten los aportes de empresas privadas con una serie de controles que tienen algunas debilidades. El tema volvió en estos días sobre la mesa porque justamente de esos aportes que se hacen públicos, la empresa Montepaz había puesto un dinero en la campaña del presidente de la calle Pou y justo sale un decreto que, bueno, para que uno se entiende que beneficia a la industria tabacalera y eso volvió a poner el tema sobre la mesa. ¿Deberíamos seguir en un sistema mixto? ¿Deberíamos ir hacia un sistema en el cual solo el Estado pone el dinero? Cosa que a veces la gente resiste mucho porque dice es más dinero para la política. Es una pregunta tremendamente interesante. Y en realidad las posibles distorsiones que mencionaba del dinero en la política son varias y hay varios objetivos que se persiguen al mismo tiempo al regular la política. Por un lado está evitar el impacto de la dependencia de grandes sumas de dinero para poder hacer política y que además generan desigualdades que no son deseables y problemas de pleitesía, de búsqueda de favores, de considerar el aporte como una inversión y no como un mecanismo de participación que legítimamente puede serlo, no respaldar de alguna manera las ideas si uno no tiene tiempo paramilitar, en fin. Pero también puede pasar que el exceso de regulación suponga una barrera de entrada y a veces pasa eso cuando la financiación es enteramente pública. Es decir, puede suceder que se genere una especie de congelamiento de la situación del status quo, que no haya nuevos candidatos, que no haya movilidad entre sectores, al depender de exclusivamente recursos públicos que generalmente se basan en resultados de elecciones anteriores. Entonces eso lleva a una especie de caracterización que tampoco es buena. Entonces el sistema mixto está bien, por supuesto es opinable y depende de cómo uno pondere los diferentes objetivos que uno busca, la competitividad del sistema por un lado, que no se dependa tanto del dinero por otro. El sistema mixto de alguna manera logra contemplar esas dos cosas, siempre sobre dónde está el equilibrio más ajustado. Bueno, ahí podemos tener algunas discrepancias y es una cuestión también de definición política. Ahí capaz que conviene explicar cómo funciona o cuáles son los problemas que tiene el sistema actual, porque hay como dos discusiones distintas, ¿no? ¿Quiénes podrían o quiénes deberían financiar la política? Y segundo, si una vez definido eso, si tenemos los controles y el marco adecuado para poder saber que efectivamente quienes pueden financiar son los que lo están financiando y si sabemos exactamente quiénes son. Ahí es donde, por ejemplo, aparecen algunos problemas en la legislación uruguaya, ¿no? Es correcto. Es decir, si se va a regular un sistema que tenga financiación pública y también financiación privada, bueno, es necesario de alguna manera registrar, documentar cómo son los ingresos y cómo son los gastos y que haya mecanismos de control eficaces. Y también que haya límites, porque esto que decía de la igualdad desde el comienzo es crucial. No puede ser que porque una persona tenga mayor riqueza tenga una mayor incidencia en el plano de las ideas, que en definitiva es lo que pasa en la política, ¿no? Entonces, hay distintas líneas, digamos, de trabajo cuando se trata de la financiación privada. Por un lado, establecer límites. No se puede donar irrestrictamente. Cuando se dona mucho, además, bueno, eso suena más a inversión que a participación, que apoyo, en fin. Entonces, ahí hay una primera cuestión. La segunda, de las donaciones deberían ser siempre nominativas. Nuestra ley actual permite, aunque en menor medida, la existencia de donaciones anónimas. Que eso genera, obviamente, cierta opacidad. Aunque sea en una cantidad menor, en fin, en la incidencia total de la financiación, me consta que la comisión va avanzando en un proyecto que erradica las donaciones anónimas y ese es un buen paso. La transparencia es fundamental, tienen que ser nominativas. También se impide algo que ahora estaba, todavía está permitido porque es derecho vigente, la donación de personas jurídicas. Que eso también, de alguna manera, permitía abadir los límites. Porque uno donaba el accionista, pero también la empresa, sus diferentes ciudades y por esa manera podía exceder los límites o dificultar y entorpecer controles. Entonces, en esa línea, el proyecto viene bien, eliminando las donaciones anónimas, las de las personas jurídicas. El de las anónimas es, por ejemplo, hay un límite de cuánto se puede donar. Sin rendir cuentas de quién fue donado. Sin identifique quién es, pero claro, si yo digo, armé una rifa, vendí 3.000 números a 100 pesos cada uno, en realidad no estoy excediendo el límite, pero en realidad capaz que le estoy vendiendo la misma rifa a la misma persona y en realidad, en vez de 100 dólares, está invirtiendo un millón. Esa era una fisura, un mecanismo. Es verdad que estaba limitado cuantitativamente, pero no dejaba de ser un millón. Y que sean nominativas es fundamental. La transparencia es uno de los objetivos centrales en esto de la financiación. Por ejemplo, para hacer análisis, como el que acaban de hacer recién, de, bueno, puede controlar la ciudadanía si determinada empresa o persona, en fin, hizo un aporte. Bueno, si después eso incide o no en las decisiones de los políticos, que a veces puede ser perfectamente legítimo y estar alineado con el ideario. Eso también es delicado, porque generalmente uno apoya a quienes considera que están en su línea de pensamiento, a lo mejor representa su preferencia y sus ideas, pero hay un límite ahí, ¿no? Ahora, el mundo... Perdón, Pau. Adelante. Quería preguntar, en realidad, sobre... Estábamos hablando de los montos. Y si te parece el monto actual que se permite donar a los privados, si es adecuado, si debería ser más, menos, en fin, que son unos 40.000 dólares. Está perfecto. Yo eso lo veo, para empezar, lo veo problemático en la normativa vigente, porque no me queda tan claro cómo funcionan esos 40.000 dólares. Y eso es una cuestión a revisar inmediatamente. Porque dice que los partidos, los sectores, la lista de candidatos, no pueden recibir más de 40.000 dólares por cada donante. Pero no queda claro si un donante puede donar 40.000 dólares a todos los partidos, a todos los sectores o a todas las listas. Y si uno piensa, por ejemplo, y es un tema de interpretación, y creo que eso debería definirse de estar claro. Y desde mi punto de vista, debería definirse en el sentido de tomar el monto lo más bajo posible, claramente. Es decir, 40.000 para todos. Para todos. Porque si uno es una empresa, puede tener una enorme influencia en el panorama total. Absoluto. Fíjense que es una interpretación, pero no está lo suficientemente resuelto en la ley, creo que debería estarlo, si uno aporta 40.000 al partido, 40.000 a un sector, 40.000 a todas las listas de Senadores, 40.000 a todas las listas a representantes por los departamentos, capaz que tiene que poner un millón de dólares. Es una incidencia absolutamente desmedida, desmesurada, que quiebra radicalmente con esto que decía de la igualdad de los ciudadanos y que la voz de los ciudadanos razonablemente valga lo mismo en la toma de decisiones políticas o decisiones colectivas. ¿Y ves que eso vaya en la línea de que se ajuste? Bueno, en su momento fue una de las críticas que hicimos. Al final es una definición política, si el límite es más alto o más bajo, si es para todos, si solo puede aportarse a poner las fichas en un lugar. Pero nosotros por lo menos, en la representación y la comparecencia que tuvimos, intentamos demarcar este punto. Y en términos generales, este problema que sin duda atraviesa todas las democracias o la mayoría de las democracias del mundo, ¿cómo se puede resolver? ¿Hay algún país que Uruguay pueda imitar a nivel legislativo para tener en cuenta? Se menciona mucho Costa Rica como un ejemplo. Yo creo que vamos en una buena línea y que habría que mejorar, además de estas cuestiones que mencionaba, más sustanciales, de cómo se reúnen los montos, qué tipo de donaciones se permiten, cuáles no, lo que nos falta es mejorar el mecanismo de fiscalización y robustecerlo. Las propias declaraciones, además, deberían ser más claras, en el sentido de que la identificación que se exige en la ley no es muy clara, a veces figura el nombre y el apellido, y capaz que hay 10 personas con ese nombre y apellido, a veces en las empresas figura meramente un nombre de fantasía. No, deberían estar los datos completos, son personas físicas que lo que esperamos a que sea en virtud de la nueva ley únicamente, bueno, por lo menos con la cédula de identidad que permite identificar. Y después, lo que hay que hacer es un control severo de auditoría para que haya una consistencia entre lo que se declara como ingresos y lo que luego se gasta, que también tiene que estar documentado. Hoy no existe esa auditoría. Se presenta la declaración y supuestamente la Corte Electoral lo puede fiscalizar, pero no me consta, la verdad, que tenga recursos para procesarlo, para procesarlo eficazmente. La Corte no controla, no se están... Sí, que ha dicho públicamente que no... Creo que hay dos problemas. El primero es de la coherencia interna, de auditoría. No hay un órgano específico con esto cometido, entonces. Es la Corte Electoral, sí, pero no tiene... Los recursos. Los recursos suficientes y no se ha dedicado, no se ha centrado en este tipo de cosas. Pero además de la auditoría, perdón, y la consistencia interna, que coincidan los ingresos con los gastos, lo importante es que además que esas declaraciones reflejen la realidad. Por lo cual también tendría que haber un monitoreo que esté cerca de las campañas, con funcionarios, veedores, que vean qué es lo que se gasta, qué es lo que no se gasta, que en los medios de comunicación estén viendo que se contrató, que salió, que no salió, en las redes, en fin. Para hacer además ese monitoreo. Es decir, dos formas de fiscalización. La auditoría de consistencia entre ingresos y egresos, y a su vez, que todo eso a su vez sea consistente con la realidad, tener un monitoreo. Esa es una trampa muy habitual, hacer leyes que tienen un alto estándar de calidad en cuanto al mundo ideal que se proponen, pero luego no dotar a los que lo tienen que controlar de que se cumpla, con lo cual, bueno, queda todo librado a una especie de confianza en que se haya hecho bien sin que se pueda controlar. En eso creo que tenemos todavía un déficit y que de hecho no se ha tomado quizás con la seriedad suficiente del tema, entre otras cosas porque quizás se percibe también que los controles no son suficientes. ¿Pero la comisión planea montar una estructura de estas características para controlarlo o no lo está manejando? Nosotros en el anteproyecto, o el proyecto se estaba manejando cuando comparecimos, todavía no tenía demasiado desarrollo en ese sentido, pero hicimos aportaciones y creo que fueron bien recibidas. También se necesitan recursos materiales, es una definición presupuestal al final, pero el montaje institucional adecuado es importante tenerlo. Después, otro de los puntos que se suele achacar a la legislación actual por lo pronto es, vos tenés reguladas las elecciones nacionales, pero no tenés reguladas las elecciones internas, o sea que ahí no tenés claro cuánto dinero termina ingresando y si no me equivoco, en las departamentales pasa algo similar. Es correcto, el proyecto de ley ahora pretende incorporar también el control, las declaraciones y demás en las elecciones internas solo para los precandidatos. Ajá, o sea que con las listas seguiríamos teniendo problemas. Lo que pasa es que por otro lado es muy difícil también, que cada una de las listas que en las internas se presentan como convencionales, en fin, tengan que rendir unas cuentas. Pero es verdad que el proceso electoral es eso, es un proceso que tiene varias elecciones y que a veces quizás una financiación muy fuerte en la elección interna tiene una incidencia mayor en el resultado final que una incidencia al final en las elecciones nacionales. Entonces, que estén todos los componentes de ese proceso electoral controlado es una buena cosa. O sea, si vos no regulás toda la cadena y todo el proceso, en realidad estás dejando puertitas abiertas para que entre dinero que no sabés de dónde viene. Es correcto y bueno, el proyecto de ley que en su momento consideramos que estaba manejando la comisión de la Cámara de Representantes especial a estos efectos avanzaba en incorporar el tema de las internas a nivel de precandidatos. Pero bueno, es un avance. Ahora, este balance, estamos hablando del dinero que entra en la política y cómo se controla. Hay otra pata que es, bueno, cuánto permitimos que se gaste en las campañas electorales. Porque si se permitieran campañas que gastaran hasta... Si se topeara o fueran campañas más cortas que requirieran menos dinero, se solucionaría parte de este problema porque se necesitaría menos dinero. Completamente de acuerdo, ¿no? Y ahí tengo discrepancias con el doctor Rafael Piñeiro, que es profesor de la universidad, pero de ciencias sociales, y que comparecimos juntos y trabajamos juntos en este tema. Y ahí es uno de los puntos en los que discrepábamos y así lo manifestamos también en la comisión. El problema de establecer limitaciones al gasto, que Rafael siempre me marca y a mí no me convence tanto, es que restringe un poco la competitividad y que los quienes ingresan a la política y necesitan más dinero para hacerse conocer porque todavía no están instalados y demás, bueno, que evita el ingreso de nuevos actores, nuevos jugadores a la política y que el objetivo de competitividad, que también marcaba al comienzo, se resinte demasiado. A mí me parece que hay medidas para que eso no pase y que la verdad es que si lo que queremos evitar es que haya dinero circulando en la política con generación de situaciones de pleitesía, favores y demás, no hay nada más eficaz que limitar el gasto desmedido, el gasto exagerado, porque ahí no hay con que darle. Si se necesita menos plata van a tener que requerir también menos dinero y bueno, es una manera muy franca y eficaz de atacarlo. Soy un atrevido porque disfruto con alguien que sabe mucho más que el doctor, pero hay otra lectura que es a campañas más chicas y menos costosas, de alguna manera se empareja también la situación con los partidos más chicos o con los nuevos que necesitan menos, no tienen que salir a competir en una cancha enorme de la cual no van a poder estar a la altura porque todos sabemos que si alguien va a fundar un partido o va a crear una agrupación nueva, chiquita en un partido, va a estar bravo para sumarse a la competencia. Puede ser, puede ser. Y el argumento también es que de alguna manera lo que está en juego es la libertad de la comunicación del pensamiento, el hacer efectivamente llegar las ideas, que se conozcan los programas, que se conozcan las propuestas y bueno, también ahí es delicado, si se restringe demasiado se está evitando una cosa fundamental que es la comunicación con la ciudadanía, que es dar a conocer las plataformas. Siempre es una cuestión de... Pero ahí también hay medidas, como tú decías, que se pueden tomar como para paliar eso, digamos, espacios gratuitos... Que eso es financiación pública, indirecta, pero es financiación pública. Porque termina financiando el Estado, digamos. Y vos que has estado en la discusión y en la comisión, ¿dónde ves la mayor traba? ¿Qué es lo que al sistema político le cuesta más de todo esto? ¿Qué hace tanto que no logra ponerse de acuerdo? A ver, en general, que a uno lo fiscalicen siempre es incómodo, en cualquier ámbito de la vida. No debería, ¿no? En cuanto, si hablamos de dinero... No, no debería. O sea, una cosa es lo que está bien, otra cosa es lo que uno siente. Uno, generalmente, así funciona... En todo el sur de la vida. En todo el sur de la vida le incomoda que alguien lo controle. Entonces es un poco natural ese escape. No malintencionado ni porque estén tratando de mantener espacios de poder. No lo veo de esa manera. Veo que hay una buena voluntad ahora en la comisión. Creo que hay una cultura instalada de cómo se hacía política y de repente uno ahí vino a cambiar las reglas y que necesita cierto tiempo para madurar y que las cosas cambien y para poder adoptar las nuevas reglas y ajustarse a lo que el derecho ahora indica. Pero creo que ese problema es el propio de todo lo que está siendo sometido a un control. Que trata, de alguna manera, de evitarlo. Pero la voluntad y en el plano, digamos, de la convicción, yo estoy convencido de que esta comisión y los políticos están en la línea de verdaderamente mejorar y hacer las cosas como corresponde. Así que eso, de ese punto de vista, lo veo como algo alentador. Una duda que me queda, vos lo llegaste a mencionar, pero parte de la discusión entre el oficialismo y la oposición ha estado en quiénes pueden, si solo personas físicas o personas jurídicas también. O sea, si las empresas deberían o no poder financiar las campañas. Vos señalabas que un argumento para ir solo a las personas físicas tiene que ver con que si no, bueno, pone la empresa, pone los particulares y de esa forma se van desdibujando los límites que están establecidos. Hay argumentos más allá de eso, de, digamos, que las empresas tienen intereses concretos y lo otro. ¿No se puede igual violentar eso? Porque en definitiva, si la empresa reparte en su directorio y dice, bueno, cada uno de ustedes va y pone, en definitiva termina siendo un poco lo mismo. Yo creo que efectivamente hay un argumento conceptual que está en la base de todo esto, ¿no? Cuando planteaba al comienzo por qué es importante regular la financiación de la política, indicaba que lo que está en juego es la igualdad de los ciudadanos. La igualdad de los ciudadanos y la distribución igualitaria de los derechos políticos. Que no pese más y que no tenga un mecanismo para hacer valer más sus ideas el que tiene más dinero. Y estamos siempre hablando de ciudadanos. O sea, es una cuestión muy conceptual. Los que votan son ciudadanos. Y esas son personas físicas. Así que hay un argumento muy de raíz. Lo importante es que quienes apoyan ideas, quienes apoyan, sean la verdad. Si para desarrollar negocios, porque el ordenamiento jurídico lo permite y es legítimo y es fundamental para el comercio. Si utilizan distintos tipos de sociedades comerciales, en fin, bienvenido sea. Pero siempre detrás hay accionistas, hay personas. Y no solo es más transparente, sino que además evita ese tipo de juegos en el que los límites pueden trasvasarse por la vía de la participación en sociedades. Sino que además, y acá insisto en una cuestión conceptual, la participación política es de las personas físicas, es de los ciudadanos. ¿El tema de la participación de fondos en narcotráfico en las campañas ha estado sobre la mesa? No, que yo sepa no. Por lo tanto, un sistema de financiación de los partidos y el control es bien montado, debe inhibirlo naturalmente. Independientemente de si el origen legítimo es ese o cualquier otro, debería hacerlo. Pero volvemos al tema de las empresas aportando. Creo que eso, si son personas físicas, da más garantías. Bueno, no sé si en este sentido, pero yo creo que al final sí. Por lo menos facilita la atresabilidad inmediata. Uno podría volverse a buscar quién está detrás de cada persona jurídica, en fin. ¿Está medido qué tanto más caro es efectivamente poder fiscalizar, poder controlar una legislación que esté bien armada, una legislación como la que se necesitaría para controlar efectivamente el financiamiento de los partidos políticos? Yo, francamente, desconozco si hay estudios en ese sentido de cuánto sería el costo, vamos, de hacer una implementación institucional adecuada para fiscalizar cabalmente la financiación. Francamente, no lo tengo presente. ¿Y otros países lo hace la Corte Electoral como nosotros? ¿O se ha creado algún organismo específico? ¿O lo hace la Corte Electoral, pero con fondos que le permitan, o con un equipo de contadores? ¿Cómo lo han solucionado otros países? En realidad, la Corte Electoral, de por sí, es una figura bastante atípica en el derecho comparado. Que haya un órgano a nuestro poder que se encargue de temas administrativos y jurisdiccionales relacionados con elecciones, con lo cual es difícil ver un modelo exacto. Pero sí hay cortes electorales en un sentido sustancial. Un tribunal electoral, por ejemplo, es en Costa Rica que funciona así. Y hay diseños de los más variados. A veces es enteramente judicial y hay una fiscalía que investiga. Pero para mí me parece un buen modelo, sobre todo partiendo de la base constitucional, de que la Corte Electoral efectivamente está, existe, se encarga, se encarga bien y en general no genera confianza en el control de las elecciones y de la actividad política. Diego Gamarra, exdirector del Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, uno de los expertos que ha sido convocado por el Parlamento para darle insumos para legislar mejor en este tema. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con la información porque en las últimas horas, y de hecho Leo lo mencionaba al inicio de la entrevista,